La derivada de x elevado a n, ¿cuál es? La derivada de x cuadrado, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Y la derivada de x cubo? ¿Cuándo hay un número delante, qué se hace? ¿En? ¿La derivada de 3x cuadrado, cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué se multiplica el exponente por el número que va a dar? ¿La derivada de 5x cubo, cuál es? Se deja el número y se deriva x cubo, que sería 3x cuadrado y esto es 15x cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Más difícil todavía. Si te pongo 1 partido x, ¿tú qué haces? Pues esto es lo mismo que x elevado a menos 1. Y ahora derivo usando la misma regla. Esto sería menos 1 por x elevado a menos 1 menos 2. Y luego lo pongo bonito. Si tiene exponente negativo, lo pongo abajo. ¿Vale? ¿Qué? ¿Usa la regla? ¿Qué? Tía, la regla es. ¿Y o no? Entonces yo cojo el número que está arriba, lo pongo delante y al exponente le resta 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Y ahora esto lo pongo bonito. Los exponentes negativos como si estuviera abajo. Si yo le doy la vuelta, lo derivo y luego le vuelvo a dar la vuelta. ¿Qué? Si te pongo 3 partido x cuadrado, ¿tú qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora tengo que derivar? 3 por... 3 por... 3. ¿Y por qué arriba puesto menos? ¿Dónde? 3 lo dejo igual. Lo que hay delante de la x lo dejo igual. Y ahora derivo esto. ¿Cuál es la derivada de esto? De x elevado a menos 2. Cojo el número este. Lo pongo delante. Menos 2. Por x elevado y le resto 1 al exponente. Menos 2, menos 1. Uf, ¿qué? Entonces esto sería menos 6 por x elevado a menos 3. Pero como estamos f de x elevado a menos 3. Menos 6 partido de x cubo. ¿Vale? Hay otra manera de hacerlo. Que sería usar la derivada de la división. ¿Qué sería? Derivada del 3. ¿Cuál es la derivada de 3? 0. Por esto sin derivar. Menos el 3 sin derivar. Ya. Por la derivada de esto que es 2x. Partido de esto al cuadrado que sería x a la cuarta. Y te queda. Menos 6x partido de x a la cuarta. Que es menos 6 partido de x cubo. Lo mismo. No. Esto está mejor. Bueno. Pues nada, lo hace así. Cuando la x está abajo. Y ya lo último. Vamos a ver. La derivada de raíz de x. ¿Cómo se hace? Pasándola primero a potencia. X elevado a un medio. Y ahora sería un medio por x elevado a 1 menos un medio. No. Un medio menos 1. Que es menos un medio. Y ahora como tiene un menos. Lo puedo poner abajo. Y luego lo tengo que volver a forma de raíz. Esto te lo tienes que saber de memoria. Pero si te pongo a mala leche. Pues yo tengo un mal al leche. Ahora ahí ¿qué hace? ¿En? Esto sería 5 medio por x elevado a 5 medio menos 1. 5 medio menos 1 ¿cuánto es? 3 medio. 3 medio. 3 medio. No tan bien. No tan bien. Ya está. Y esto lo pongo ya en forma de raíz. Ya está. Y ya está.